El juzgado contra la violencia doméstica de Pérez Celedón contabiliza 189 denuncias atendidas de enero a agosto de este 2021, donde se ha visto involucrada al menos una persona adulta mayor. La cifra es menor al mismo periodo del 2020, pues en ese entonces se registraron 216. El abandono, este es uno de los temas que con más frecuencia se consulta. La situación de los adultos mayores, igual que en el país, siempre es preocupante, ¿verdad? Generalmente la violencia está muy asociada a relaciones de poder desigual y obviamente cuando se pierde ese poder hace más vulnerable a la persona a sufrir violencia. Entonces uno de los grupos etarios con también vulnerabilidad y es muy propenso a sufrirla es los adultos mayores, al igual que las personas menores de edad y históricamente también las mujeres, sin perjuicio que también las personas, los varones también las sufran. Y la situación en el cantón se ha mantenido con la situación de pandemia. No ha venido a disminuir, más bien evidencia situaciones sociales, problemáticas sociales, por ejemplo, que muchas veces no son propiamente que tengamos que atender aquí en el despacho, por ejemplo, de abandono, que no tienen ningún tipo de familiar, que se hagan cargo de ellos y que a veces la gente confunde y pretende, ¿verdad?, que el juzgado ubique personas. Y realmente no es esa la función del despacho, ubicar, porque para eso está el trabajo social del hospital y otras instancias como Conapán. La jueza indicó que estas denuncias algunas veces no reflejan la situación, pues muchos casos no acuden a los tribunales. A ese juzgado llegan denuncias de vecinos o referidas de instituciones como la Caja Costalicense de Seguro Social. Hay una cifra negra que obviamente son las personas que ya sean mujeres, niños y no se denuncia, pero los que sí se denuncian muchas veces es por los vecinos que ayudan, que saben sobre el proceso y los traen al juzgado o porque ellos mismos también son referidos de la Caja o de algún otro lugar. Porque las personas, hay diferentes situaciones sociales con los adultos mayores, diferentes posibilidades, diferentes interseccionalidades, ¿verdad? No es igual un adulto mayor que tenga ingresos económicos o que haya tenido educación en el pasado, o una persona adulta mayor que no tuvo escolaridad, que no tiene redes de apoyo. Entonces, de eso depende mucho el acceso que tenga la justicia, el acceso que tenga la información. Y no solo información, sino también estamos en una situación de adultos mayores que llegan enfermedades degenerativas o enfermedades discapacidades que no les hace posible que se trasladen por sus propios medios. Entonces, crean dependencia, terceros, para traslado y muchas veces las personas que los agreden son los mismos que los podrían trasladar. Entonces, eso aumenta la situación. Violencia patrimonial, psicológica, física, sexual y más, sufre la población adulta mayor. Esas se dan también por parte de hijos y hasta de sus parejas adultas mayores. La situación social es variada, como el ser humano es variado, lo que se evidencia mucho y vuelvo a recalcar la importancia de poder entender y conocer la dinámica de violencia, que es el poder. Cuando ese poder se pierde, entonces se hace sujeto de vulnerabilidad y de violencia, y mucha de ella es la violencia patrimonial. Ya las personas adultas mayores a veces ceden todos sus bienes a la persona que los está cuidando y muchas veces traspasan propiedades, incluso totalmente sin asegurarse su sufructo y quedan desprotegidos, son siendo aprovechados por terceros, incluso no necesariamente familiares, y ellos con tal de que los cuiden, pues ceden y después se ven en necesidades, maltratos, violencia verbal, psicológica. Es muy importante también hacer hincapié en algo. La violencia contra la mujer, histórica, siempre, ¿verdad? Y se dan todos, todos los niveles. Es un continuo en la vida de la mujer, desde la niñez hasta la adultez. Entonces, tenemos un fenómeno, hombres, adultos mayores, por su situación de adultez, que son violentados, pero también tenemos adultas mayores, que son violentadas, pero no solo por hijos, sino también por parejas adultas mayores. Entonces, hay una concurrencia, confluencia de muchos elementos que hacen que el fenómeno sea un poquito también complejo. Tenemos personas adultas mayores, mujeres, con violencia física, psicológica, patrimonial, por sus propios adultos mayores, hombres adultos mayores. La jueza indicó que la violencia doméstica afecta mucho a todas las personas mayores de 65 años, pero sobre todo a las mujeres. Entonces, para que podamos observar qué tan grande es esta situación de violencia. Entonces, tal vez imaginamos, son adultos mayores, están siendo violentados por terceros, o por hijos, familiares, vecinos, pero no. También la violencia, en lo que es violencia doméstica, afecta de una manera muy particular y una doble vulnerabilidad, y a veces triple vulnerabilidad, al de ser mujer, ser adulta mayor y ser también persona con discapacidad. Entonces, eso es lo que está sucediendo a nivel nacional y Pérez Celedón no es la excepción de la problemática. Entonces, acá vemos de todo tipo de violencia a personas adultas mayores. Tenemos el apoyo de Conapá, a pesar de que no está en el cantón, nos ha colaborado con informes sociales, investigación de los casos para poder reubicar en los casos que sean necesarios, y también de la caja, medio de trabajo social que nos colaboran. Entonces, el mensaje que es para todos, ¿verdad?, en la comunidad, es de la importancia de visibilizar la problemática del adulto mayor, las mujeres y hombres adultos mayores. Cualquier persona puede denunciar un maltrato a la población adulta mayor al 911 o acudir a los tribunales de justicia.